Gracias, gracias Daniel. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Casi, casi buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo acá. Estamos tocando un tema que ya hemos conversado antes, pero estamos haciendo un refresh del mismo. Es bueno tener en cuenta cuáles son las estrategias de ingreso en mercados internacionales, que es aquello que nosotros debemos tener en cuenta. Obviamente, acá hay mucha, mucha información. Entonces, tratamos de presentar un compendio de la misma. Y también entiendo que esto tiene que ver mucho con cada caso en particular. Es decir, una estrategia, si bien es cierto, existen estrategias generales, una estrategia no sirve para todo el mundo de la misma manera. No podemos, no creo que nadie pueda pensar así. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarla a cada caso. Tropicalizarla a cada mercado. Eso es lo que tenemos que avanzar. Acá damos líneas generales. Y con todo gusto, si en algún momento se presenta alguna pregunta, la estaremos respondiendo dentro de nuestras posibilidades y dentro del tiempo, sobre todo, para poder apoyar y avanzar en ese sentido. De acuerdo. Así que vamos empezando. Me presento. Mi nombre es Israel Sanguinetti. Yo soy gerente de Solución International. Soy docente universitario en varios sitios hace mucho tiempo. Soy MBA y Master en Marketing. Entonces, vamos a enfocar un poquito por ese lado. Tenemos la experiencia en solución y de trabajar ferias. Trabajamos un promedio de 25 ferias al año en 15 países. Y tengo 10 años de experiencia haciendo esto. Entonces, hemos visto de todo. Hay cosas muy buenas que se han conseguido como país, como empresas. Y bueno, también siempre hay una empresa que no sabemos, como dicen, para qué te traje. Y adivinen de dónde es. Entonces, queremos ir mejorando un poquito todas estas cosas. Así que, sin más preámbulo, empezamos. ¿Qué vamos a ver hoy día? La parte estratégica. Vamos a tocar muy tangencialmente la parte de publicidad, que no es del tema. Pero, como hay una vinculación obligatoria, no podemos dejar de tocarla. La parte de promoción, que sí es core, que es centro de lo que estamos haciendo. La parte de promoción, donde vamos a presentarles un plan de promoción comercial internacional. Esto no lo encuentran en ningún libro. Hablar de ruedas de negocios, que esto es con conocido, misiones comerciales, que también son conocidas. Y hablar un poco de ferias, que es la mejor herramienta de promoción comercial internacional. Algunas recomendaciones, que las comentaremos. Más que recomendaciones escritas, vamos a ver fotos de cosas que se han hecho para promocionar y hablaremos sobre ello. Un poco de casuística. Creo que acá tenemos que ser un poco más prácticos que teóricos. Así que, vamos. La estrategia. Las claves de una acertada estrategia global. A ver, ¿por qué hablamos de estrategia global? Porque entendemos que lo que queremos es llegar a un mercado. Entonces, tenemos que definir un poquito qué queremos. Si queremos ir a un solo mercado como empresa, sería una estrategia de exportación, estrategia de internacional o de internacionalización. O queremos prepararnos para poder ir a varios mercados. Con lo cual, nuestra estrategia tiene que ser de un corte más globalizado. Más dirigido hacia algo que nosotros querramos plantear. Hacia algo que nosotros querramos plantear. Hacia algo que nosotros querramos conseguir. Pero no en un lugar geográfico, sino en varios. Me dieran, pero yo soy una PyME. Yo creo que pensar en una estrategia global es excesivo para mí. Y ciertamente lo sería. Pero sí hay que tener en cuenta una cosa. Como PyME, tú vas a trabajar tu selección de un mercado en específico. Yo voy de Perú a X país. Escojan el que ustedes quieran. A España, a Estados Unidos, a Francia, al que quiera. Yo voy a este país. Y me voy a presentar a un evento para conseguir clientes de ese país. Por lo tanto, mi producto va a estar tropicalizado, adaptado a este país. A este mercado objetivo. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué pasa si en este evento nosotros conseguimos la posibilidad de tener un cliente no español? Está en España, sino alemán. Y les dice, yo quiero llevarlo a Alemania. Entonces, ¿nosotros vamos a decir no? Deberíamos decir sí. Entonces, mi recomendación es, porque además la normativa es la misma, lo que cambia es el tema idiomático. Es nosotros, cuando vayamos a un evento en España, como digo, que es el mismo idioma, es más sencillo, adaptamos nuestro producto a la normativa europea, pues, llevemos el producto preparado de tal manera que no nos sea muy difícil pasar a otro país. Porque a veces la oportunidad no es la que hemos planificado. Ciertamente hay que apuntar a un sitio, hay que trabajar ese sitio, hay que desarrollar nuestro mercado objetivo y nuestro margen de éxito en ese mercado va a ser muy superior a cualquier mercado adicional. Pero a veces las cosas salen de lado. A veces no salen exactamente ahí, sobre todo cuando somos pequeños y tenemos un one shot. Es decir, tenemos un disparo al año porque nuestro presupuesto no da para más. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tratemos de abarcar lo más posible con nuestro disparo, con nuestro disparito, si es que somos chiquitos. Entonces, por ahí va la cosa. Si yo voy, voy adaptado a no solo España, sino a toda la Unión Europea, con la diferencia que lo que tengo que hacer es luego solo una traducción. Si voy a otros mercados, pues, nada me cuesta aplicar el formato FDA, por ejemplo, de etiquetado, porque el formato FDA tiene más información en realidad que muchos de otros formatos. Entonces, el formato FDA es compatible para varios países. Entonces, me conviene de una vez hacer una adaptación en caso de alimentos, por ejemplo, más importante, ¿no? Y etcétera, y etcétera. Entonces, por ahí vamos, ¿no? Obviamente, esto va de la mano con presupuestos. Entonces, una estrategia, una acertada estrategia global consta de tres componentes distintos. Uno, el desarrollo de la estrategia básica, que es la base para una ventaja estratégica sostenible. Es decir, yo desarrollo mi estrategia, en general, es qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Es decir, yo quiero vender, no sé, mermelada de agua y manto y quiero desarrollar el producto y quiero venderlo al extranjero. Luego que desarrollo mi estrategia, cómo voy a conseguir esto, voy a internacionalizar. Es decir, voy a adaptar mi estrategia a lo que este mercado me pide. Entonces, ahí recién yo tengo la estrategia y el producto porque van de la mano listo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un producto que me sirve para mercado local, tal vez ese producto de la misma manera no me sirva para mercado internacional. Tal vez, y eso es lo que hay que averiguar, hay que adaptar algunas cosas. Sabor, presentación, aspecto normativo, etiquetado, permisos, etc. Entonces, mi producto solo tal vez no está sirviendo de manera adecuada. Por lo tanto, no va a tener éxito, va a ser retenido, va a ser impedido de importarse. Hay muchas razones de las cosas que pueden pasar, muchas razones para que algunas cosas no pasen o no pasen como querramos. Entonces, aquí es, yo trabajo mi producto, trabajo mi estrategia, internacionalizo mi estrategia e internacionalizo mi producto. Es decir, el producto también lo adapto al mercado que quiero ir. Por eso hablaba de tratar de hacerlo lo más extensivo posible. Yo adapto el producto a este mercado. Si no, probablemente no tenga éxito. Es un tema sumamente importante. Entonces, recién tenemos ahí algo listo. Si el producto no está listo, hasta que vaya de la mano con la parte de marketing, de promoción comercial y se adapte al mercado meta. Ese es el punto. Globalizar la estrategia. El tercer punto es globalizar la estrategia internacional, integrando la estrategia para todos los países. En este caso, en el caso de las pymes, probablemente no lo podamos hacer. Pero tal vez podamos, al menos, adaptarla para que cumpla para más de un país. Porque fíjense, tal vez cueste un poquito más, pero no va a ser mucho más. Y abro mi posibilidad de venta a varios más países. O sea, de un solo gasto tengo un producto trabajado para varios lugares, no para uno solo. Eso es muy importante. Porque si no, hoy adapté para uno, mañana tengo que volver a gastar para otro o invertir, digamos. Invertir para otro, invertir para otro. Entonces, tal vez nos convenga hacer una sola inversión y ahorrar dinero, haciéndolo un poquito más extensivo en cuanto a su tropicalización. Y por lo tanto, mayores posibilidades de éxito. ¿Sí? Yo he visto en este caso, en el tema estratégico, que muchas empresas de Perú han fallado. He visto productos muy interesantes, pero que lamentablemente se venden con etiquetas o con presentaciones. Que se venden en el mercado interno y ni siquiera a nivel de supermercado de alto consumo. Sino a nivel de mercado o de bodeguita. Y sin desmerecer al mercado de la bodeguita. Ese mismo formato de presentación no es el formato que debemos utilizar para mercados internacionales. Y ahí tenemos un problema. El problema es muy simple. Nadie nos compra. Porque cuando tú vas y ves que el producto no cumple con la norma técnica, o no cumple con la presentación, no se ve presentado adecuadamente, o sencillamente utiliza un empaque que es contaminante en un mundo donde ya no se utiliza, y etcétera, y etcétera. La gente dice, no, mira, esta empresa no está lista. O sea, no sé qué hace acá. Y quemas tu oportunidad cuando eres pequeño. Cuando eres grande, tienes probablemente más productos y más chances y más capital para invertir. Y tal vez no cometas estos errores. Pero cuando eres pequeño, sí. Y ahí hay un problema. Porque tenemos una sola oportunidad para crear una buena primera impresión. Y eso hay que sacarle provecho. Me dirán, pero entonces, si falla la primera impresión, ya estoy muerto, no puedo hacer nada. No, claro, siempre se puede hacer algo y se la puede mejorar. Pero todo cambio de percepción a nivel de marketing te va a costar plata, no va a ser gratis. Entonces, mi intención es decirles que aprovechemos esto de la mejor manera. También, y es lo que vamos, lo que sigue es la estrategia local. Toma el japonés Dochakuka. O Dochaku, que es el que vive en su propia tierra. O sea, ¿qué es lo que...? Perdónen mi japonés, pero no hablo nada. Arigato, es lo que puede decir. Y eso es todo. Entonces, no podríamos, no podría pronunciarlo correctamente. Entonces, lo hablo en español. El que vive en su propia tierra. ¿Qué significa esto? Que nosotros como empresa pensamos global. Y esto es muy bueno. O sea, pensamos en ir a muchos mercados o a todo el mundo, si fuese posible. Pero actuamos localmente. Es decir, lo tropicalizamos, pero para cada mercado. Este es el paso que sigue. Una vez que yo desarrollo mi estrategia y logro internacionalizarme, es decir, vender en algún sitio. Ahora empiezo a actuar como si fuera localmente. Ejemplos. No solamente hablo de tropicalización o adaptación acá. Hablo de cosas tan lógicas como logística. Si ustedes quieren vender algo en los Estados Unidos, lo lógico es que exporten y le entreguen a un importador. Pero, ¿qué pasa si ya tú vas a tener la posibilidad de generar embarques recurrentes? ¿Por qué vas a hacer un despacho cada vez? Si tienes la espalda financiera, que es importante, obviamente. Tal vez te conviene enviar un despacho mayor y tenerlo allá, ya importado. Entonces, tu costo es de una sola exportación y una sola importación. Y cuando te lo solicitan, entregas y distribuyes. Entonces, lo que necesitas es un centro de distribución. Y eso te hace ahorrar costo. Y te hace ahorrar tiempo, porque cuando te pidan, entregame producto, tú tienes producto listo. O puedes vender a dos, tres importadores al mismo tiempo, porque tienes un embarque consolidado que está almacenado. Entonces, más aún, podrías armar tu canal de distribución. Obviamente, esto ya es mucho más complejo. Pero podrías hacer muchas cosas más, porque ya tienes el desarrollo de logística. Entonces, no solamente hablamos del producto en sí mismo, sino de la parte de su socio obligatorio, que es la parte de distribución física internacional. Entonces, hay cosas que hay que pensarlas. No hay que hacer lo mismo siempre, porque todo esto va a repercutir en nuestro beneficio, en ahorro de dinero, en mejor rentabilidad, mejora de tiempos. Yo conozco casos de empresas que compran un producto más caro que otro, solo porque se los van a entregar antes, porque lo necesitan ya. Entonces, estas son las cosas que hay que ver a qué nicho apuntamos y cómo aprovechamos. Bueno, tenemos las campañas de promoción en la parte estratégica. ¿Por qué hablo de campañas de promoción? Porque no podemos desligar la promoción comercial internacional de la parte de campañas. Recuerden que la promoción comercial internacional es más amplia que una campaña, pero la campaña forma parte dentro de la promoción comercial. No hay forma de desaparecerla, porque al final es parte de lo que utilizamos para que nos ubiquen, para que nos encuentren, para que nos conozcan, para ganar mercado, para brandear la marca, para varias cosas. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta. ¿Qué tenemos que observar, entonces, de manera básica, básica esto en una campaña de promoción? Primero, el público objetivo. ¿A quién le vendo lo que produzco? ¿Cuál es mi cliente? ¿O a quién se lo quiero vender? Si ustedes, un buen ejercicio es los arquetipos, ¿no? El desarrollo de arquetipos. Para ponérselo en sencillo, si ustedes pueden describirme con claridad las características, el rango de edades, el nivel socioeconómico, cultural, los costumbres, el género, etc. De las personas a las que dirigen su producto y lo tienen claro, implica que van por buen camino porque su producto lo están dirigiendo hacia ese público y le están tratando de dar a ese público lo que el público quiere. Obviamente, luego hay que comprobar esto y hay muchas técnicas de esto. Pero digamos que ya van por buen camino. Pero si ustedes dicen, no, mi diferencial, ¿cuál es mi estrategia? Ah, no, no. Y lo he escuchado muchas veces en la universidad con mis alumnos y no les quiero tirar tierra ni mucho menos. Pero lo he escuchado mucho y está bien porque para eso está uno, para aprender. No, mi estrategia es la calidad. Mi estrategia es diferenciarme por mi calidad. Lo que han dicho, y perdónenme de nuevo, es una cantinflada. ¿Por qué? Porque la calidad es un constructo. La calidad es algo percepcional. Es decir, algo que para mí puede tener calidad, para otro no. O para otro puede tener calidad, pero es muy caro, por ende está fuera de su público. O para otro sí puede tener calidad algo, pero para uno no. Entonces, va a depender de tu percepción. ¿Y contra qué contrastamos la calidad? Contra los ejemplos de otras marcas o de otros productos sucedáneos que puedan estar al lado y podamos compararlo. Y contra el precio y la percepción de valor que le otorguemos. No solo es el precio, sino cuánto para nosotros, en nuestra psiquis, vale el producto. ¿Cuánto estamos dispuestos a otorgarle de valor? Entonces, en función de eso va nuestro público objetivo. Va a haber un público objetivo que valore mucho alguna cosa y que esté dispuesto a pagar bien por ella. Y hay gente que no, sencillamente no. O sea, y hay cosas que son muy claras. Por ejemplo, tú dices, quiero comprarme un Mercedes. Ok, y tú no esperas que sea barato. O sea, tú no vas a pensar que Mercedes es barato. Más bien, si te lo venden muy barato, duda si está bueno. Tal vez no lo compres porque dices, oye, este tiene truco. ¿Dónde está el gato encerrado? Sin embargo, tú piensas un carro económico, estás pensando un Toyota, por ejemplo. Es mucho más económico. Y nuestra percepción de calidad puede ser que el Toyota es un buen carro y tiene repuestos. Tiene mucho nivel de atención en todos sitios y además es económico. Entonces, tal vez ese es el carro para mí. Yo quiero un Mercedes. Ok, estoy dispuesto a pagar más. Y también tiene calidad. O sea, nadie puede decir que ninguno tiene calidad. Es un tema de percepción. Hay gente que va a decir, no, yo no quiero un Mercedes. Aún así tenga el dinero. Yo no quiero un Mercedes porque es muy ostentoso. Entonces, se dan, se dan muchas situaciones. A eso tenemos que apuntar. ¿A qué público nos vamos a dirigir? A menos, claro, que vendas granel o no. Y ya estamos hablando de otras cosas. Pero en general, dirigido a MIPES y PYMES, tenemos que apuntar. Porque nuestra capacidad productiva no es para llegar a todos sitios, ni a todo el mundo, ni a todas las personas. Entonces, tenemos que apuntar. Tenemos que joder nuestro nicho y dirigirnos a este público. Sumamente importante. Hay cosas muy claras, como el ejemplo del carro. Y hay cosas que son ridículas. O sea, una de las cosas que más llama la atención y que la gente más se burla es el tema del arte. ¿Y por qué? Porque el arte, y no quiero parecer muy ignorante en esto. El tema del arte es... Hay cosas que mucha gente, la mayoría, y yo me incluyo entre muchos de ellos, no entiende por qué valen tanto. Pero bueno, hay gente que conoce arte y críticos que lo valorizan y tienen un valor en el mercado astronómico, muchas cosas. Entonces, hay una percepción de calidad muy distinta a la que podemos tener el común de los mortales. Me dejo entender. El otro día vi que en una exposición habían puesto un lienzo blanco y le habían pegado un plátano. Y ese plátano, y eso valía 120 mil dólares o algo así. No recuerdo exacto el mundo, pero era escandaloso. Era el plátano más caro del mundo, literalmente. Entonces, ¿por qué? Porque era una obra de arte. ¿Qué ocurrió? Que la gente se tomaba fotos con el plátano y era un plátano pegado en un lienzo. Entonces, la gente no entendía dónde está el arte. Pero, si bien, embargo, había otra gente que sí estaba... Y lo valorizaron en eso. Entonces, lo que trato de decir es que el tema de calidad... Y no hablo acá de los ingenieros, porque ellos tienen procesos muy claros. El tema de calidad en el consumidor es un tema de percepción. De percepción, nada más. Y eso es la disposición. Y eso es cómo se calcula la percepción de calidad. Con la determinación a pagar. Entonces, tú no puedes hacer tu estrategia de la calidad. Tu estrategia tiene que ser el dirigir hacia un público. Y que ese público lo perciba como de calidad. Ahí está la diferencia. Ahí está el truco. ¿Qué pasó con el plátano para acabar? No lo compraron. Alguien se apareció en la fila. Lo despegó y se lo comió. Porque se estaba madurando. Y ahí quedó la obra de arte de más de 100 mil dólares. Entonces, son peculiaridades que tiene este mundo. Y eso es lo que tenemos que apuntar. Aprovecharlas. Objetivos específicos. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Es una empresa que vende mucho con poca utilidad? ¿O que vende, tal vez, producto más selecto en menor cantidad con mayor utilidad? ¿Quiero posicionarme en qué segmento de consumidor? Entonces, ¿qué es lo que quiero conseguir? Obviamente, la rentabilidad viene a ser el resultado de mi estrategia. El resultado de mis procesos. No es, si mi meta es la rentabilidad, bueno, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Pueden, desde hacer actividades legales, hasta ilegales, porque no tiene sentido. Entonces, mi objetivo no puede ser la rentabilidad. Mi objetivo tiene que ser la consecución de algo y que da como resultado la rentabilidad. La rentabilidad no llega sola. Hay que trabajarla. Presupuesto, sumamente importante. También es esto. A veces hay planes de negocio muy románticos, diríamos, de los estudiantes. Donde proponen muchas cosas. Proponen muchas. Proponen, oye, qué bonito. Yo hago esto y hago mi proyecto. Y voy a empezar con un contenedor. Y a los dos meses estoy con dos. Y me voy acá y me voy allá. Y, señores, eso no... Tampoco funciona. Entonces, la pregunta de cajón que yo les hago en el trabajo es, ¿Cuál es tu capital inicial? 5 mil dólares. Entonces, la pregunta es, ¿Y qué haces con 5 mil dólares? Con 5 mil dólares para la actividad que tú estás planteando de enviar a un contenedor no te sirve para nada. Tienes que, entonces, aplicar tu realidad. Es decir, tengo 5 mil dólares. Bueno, tendré que empezar con una microexportación de 2 mil. Y el trabajo en mi casa y en mi computadora. Y no me pago salario. Y yo mismo lo recojo. Yo mismo lo llevo. Yo mismo lo exporto. Y trato de hacerme simplificadas en exportaciones. Y es posible para ahorrarme hasta la gente de la aduana. Perdón. Y conforme voy creciendo, voy mejorando. Entonces, son las cosas que tenemos que tener en cuenta. La realidad. Y la realidad. Y quien nos pone los pies en la tierra es el presupuesto. Porque el día que no hay plata, señores, las ideas no sirven de mucho. Cuando estamos hablando de una etapa de hacer. No de desarrollar. La estrategia de medios. Esto se da cómo vamos a afrontar los medios. Si no hablo solamente de las redes sociales. Si no hay diferentes medios de comunicación. Hasta algo tan sencillo como. Oye, ¿voy a Facebook? Voy a Twitter. Voy a Instagram. No, no me conviene ninguno. Sí me conviene. Quiero vender en, no sé, en Amazon. ¿Voy a pagar campaña en Amazon o no voy a pagar campaña en Amazon? ¿Qué quiero darle a entender con mis mensajes a la colectividad? A mi posible público objetivo. ¿Voy a hacerme un canal YouTube o no? No, voy a mandar mailing. O sea, voy a hacer correos. No, es invasivo. Voy a pagarle un call center para que te llame a ofrecerte. No, tal vez no. Tal vez es invasivo también. O si me conviene. Me dejo tener. ¿Pago un radio o no pago un radio? ¿Cuánto? ¿Me conviene o no me conviene? Entonces, nuestra estrategia de medios es sumamente importante en función de cuánta recordación. o cuánto conocimiento de nuestro producto podemos llegar a presentar, de nuestra marca. Y esa es otra. ¿Voy a vender marca propia? Con lo cual voy a tener que generar un presupuesto importante para branding, para que conozcan, para brandear nuestra marca. ¿O voy a trabajar con marca blanca? Es decir, con la marca del comprador. Con lo cual, mi inversión en branding es nula porque no desarrollo ninguna marca. Entonces, hay muchas cosas que trabajar acá. El mensaje. Estoy adelantando un poco de la estrategia de medios hacia el mensaje. O sea, ¿qué queremos decir? ¿Cómo nos queremos presentar? Una vez vi una empresa que decía, no. Yo soy una empresa que vendo verde. Es decir, es una empresa ecológica o una empresa natural. Ah, qué bueno. Sí, sí. ¿Qué vendes? Ah, vendo varios productos. Productos de agroindustria mayormente. Me parece excelente. Entonces, tú empiezas a mirar su stand en la feria y te empiezas a preguntar si es verdad. Puede que lo sea, ojo. No digo que no. Pero tú empiezas a preguntarte si es verdad. Porque miras y todo su stand está lleno de letreros de neón. Está lleno de luces. O sea, consume bastante energía. Sus productos están en plástico. Y de seguro no vio degradables muchos de ellos por la forma en que estaban. Entonces, las etiquetas están pegadas. Algunas con un pegamento que es contaminante. No estaban a nivel que deberían estar. Entonces, tú te preguntas. ¿De verdad es ecológica? ¿De verdad es natural? Entonces, la pregunta que sigue es, ¿tienes certificación orgánica? No, no tengo la respuesta. Ok. ¿Piensas tener? Sí, bueno, tal vez en el futuro. Pero ahorita no están nuestros planes a corto plazo. Ajá. Entonces, ¿cómo me promociono una cosa si no estoy haciendo nada para irme hacia ese lado? O sea, no podemos. Parece mentira. Así fuera de verdad, más parecía mentira. Entonces, el punto es, no debemos nosotros decir una cosa y vender otra cosa. El mensaje tiene que ser claro. Orientación de la campaña. Nuestro público objetivo. ¿Qué campaña? ¿Nos vamos a dirigir al público final o vamos a trabajar con intermediario? En función de eso, nuestra campaña es absolutamente diferente. Y nuestro presupuesto también. Y el punto más crítico, que los marqueteros deben conocerlo. Porque nos lo va a pedir los financieros y la gerencia general. Pero el marqueteros deben conocerlo sí o sí. Y es la medición de la efectividad. ¿Cómo mides tu efectividad? Tienes que tenerlo clarísimo. Los parámetros de medición tienen que ser presentados y propuestos antes de la realización de cualquier campaña. Porque el retorno de la inversión se da en función del cumplimiento de esos parámetros que se van a convertir en un incremento de ventas. Es muy fácil decir, yo necesito 5.000 soles para hacer una campaña por internet. Y decir, ah, mira, conseguí 20.000 likes. Ay, qué bueno, tienes 20.000 seguidores. O 20.000 seguidores, ya. Qué bueno, tienes 20.000 seguidores. Ok, traslademos a eso. ¿Cuánto aumentó la venta? 100 dólares. ¿Y por qué aumentó 100 dólares? Ah, porque el ratio de conversión es que cada 10.000 te dan 50 dólares de compra. Entonces, estamos mal. Porque 5.000 dólares, 5.000 soles son 1.500 dólares para hacerlo sencillo. Entonces, estamos hablando que si son 50 dólares, tendrías que haber hecho mucho más, 30.000. O no sé, ¿me entienden? Entonces, estamos hablando de que nuestro número es otro. Por lo tanto, no ha sido un éxito esa campaña. A pesar de que conseguimos muchos seguidores, ha sido un fracaso. La pregunta es, entonces, ¿qué debimos hacer? Tal vez no esa campaña, tal vez otra cosa. Tal vez debimos trabajar en otro medio más masivo. No lo sé, según el producto que tienen. Y según el ratio de conversión. Entonces, estas cosas tienen que ser medidas. Si ustedes, acuérdense de una máxima. Si ustedes no lo pueden medir, no saben si está bien o mal. Y ergo, y esto es de nuestro, esto es, digamos, autor propio. No estamos tomando de ningún libro. Si no sabes si está bien o mal. O sea, si no lo puedes medir, no sabes si está bien o mal. Si no sabes si está bien o mal, de per se, ya está mal o lo puedes mejorar. O sea, ya automáticamente. Acuérdense de eso. Entonces, el marquetero que gana poco o que le pagan poco es porque quiere. Es por una cosa muy irónica. Marquetero que gana poco es porque no se sabe marquetear. ¿Cómo te marqueteas? Con los resultados de las campañas. Es decir, tú dices, yo voy a aumentar la venta en 1%, en 2%, en 3%. Depende de la empresa. Puede ser más. ¿Qué necesito? Necesito tanto. Y vas a decir, entonces, voy a conseguir tantas participaciones. Para ponerlo en sencillo, voy a conseguir tantos seguidores. Y estos seguidores se van a convertir en tantas personas que pueden comprar, según la estadística. Y eso me va a reportar tanto de venta. Entonces, necesito tanto para ello. El día que consigas vender porque tus campañas fueron exitosas, ese día vales dinero. Ese día ninguna empresa te quiere dejar ir porque estás contribuyendo al tema comercial. Y mientras mejor lo hagas, más fuertemente. Entonces, valoras tu trabajo. Pero mientras el marquetero sirve para alimentar un par de cosas en las redes, para hacer un, para, digamos, trabajar un CRM ahí a media caña. O sirve para dar opiniones o para ser un asistente de comercial. Bueno, bien merecido. Tienes que te paguen poco y que te puedan cambiar porque no estás desarrollando nada que genere valor. Esa es la diferencia. No se olviden, tienen que medir. Y la medición se propone antes de. Es muy fácil decir, ah, mira, fue exitoso. ¿Por qué? Conseguí 20.000 seguidores. Ok. ¿Y cuál era tu propuesta? Ah, bueno. Era conseguir lo más seguidores posible. ¿Pudiste hacer más? No, yo creo que estamos bien. Entonces, eso yo creo no funciona. Las cosas tienen que ser muy claras acá. Y esa es la diferencia entre la profesionalización del marketing y de las campañas de marketing. Y el marketing chicha que venimos trabajando en algunos casos. ¿De acuerdo? Miren este caso. Estuvimos hablando un poco de estrategias. ¿De dónde nos dirigimos? Si ven esta foto, les aseguro que muchos de ustedes ya me pueden decir qué producto es. ¿Es correcto? Es una Coca-Cola. ¿Y cómo sabían que era Coca-Cola si es que no lo ven? No ven la marca, ¿no? O bueno, al menos que uno de ustedes supiera leer esta escritura, que no es muy común en estas latitudes. Por los colores, por la tipografía, por la lata, el diseño. ¿Cómo estará de fuertemente trabajado el branding, el posicionamiento a nivel de marketing de la marca de Coca-Cola? Que con ver esta lata en una letra que no conocen, ustedes saben que es Coca-Cola. Y efectivamente es una Coca-Cola. ¿Dónde? En Dubái. ¿Qué les parece? Público objetivo, señores. ¿Cuál es el público objetivo de Coca-Cola? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Qué creó? Creó diferentes variedades de gaseosas Coca-Cola para llegar a la mayor cantidad de público posible. Es una estrategia importante, ¿no? Este es otro. Esta fue otra estrategia. Hablábamos de público objetivo. Ven este producto, dice Rich, dice Coffee. Entonces sabemos que es café y que la marca es Rich. Pero arriba dice una U, como la U de Universitario, que ganó el clásico. Ese equipo, sí. Ese. Este. Y que dice para EB. Pero no significa la U. Significa el símbolo de la certificación Kosher. Correcto. Entonces, esta U significa Kosher. Significa un producto certificado Kosher. Kosher de la América. O sea, nosotros tenemos la certificación que nos corresponde a América. La Orthodox Union. Por eso la U es la O. Una U dentro de la O. Orthodox Union. Que está en Nueva York. Y ellos son los que certifican los productos Kosher para América. Y nosotros somos parte del continente americano. Entonces nos corresponde esto. Y para EB significa neutro. Hay tres tipos de productos. Los cárnicos, los lácteos y los neutros. Los neutros mayormente. Hay más. Pero mayormente hablemos en este caso de vegetales. Y el café en este caso es un neutro. Para ponerlo muy, muy simple. Es mucho más que esto. Esta certificación que implica que el producto es bueno. Que se dirige al público usualmente judío. Y esto es bueno. Sí es bueno. ¿Por qué? Porque al entenderse que es un producto comprobado de buena calidad para el consumo del público judío. Es un producto que usualmente se vende mayor valor. Entonces estás otorgando. Es una certificación que otorga valor. Pero se va a un público objetivo. Pregunta. ¿Qué me hacen? ¿Lo compran solo los judíos? La respuesta es no. Hay gente de altos ingresos. Sobre todo de vida sofisticada y moderna. Que dice no. Yo prefiero comprar Kosher porque me aseguran que es un buen producto. Y no importa si soy judío o no. Entonces nos estamos dirigiendo usualmente hacia un público judío. O personas de altos ingresos con gustos sofisticados o exigentes. Bien. Miren. Miren como lo segmentamos con relativa facilidad. Y es el café. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta. Nos tocamos tangencialmente el tema de publicidad. Porque lo vemos con la parte internacional. ¿Qué es la publicidad internacional entonces? Es el proceso de comunicación masiva e impersonal en la que un anunciante. Que llamamos patrocinador. Plenamente identificado y previo pago. Envía información específica a diversos medios de comunicación electrónicos o impresos. A un conjunto de individuos en una ciudad, en un país, en una región, en un continente. O al mundo entero con la finalidad de notificar e informar a los consumidores sobre su existencia y la de sus productos. Tratando de generar una respuesta favorable. Esto es la promoción internacional para productos y servicios por José Enrique Pedrosa Escandón. Hay que dar los créditos. Esa es la fuente. Entonces el proceso de publicidad internacional es interesante. Porque la pregunta es. ¿Cómo vas a hacer conocer tu producto en un mercado que no saben que existes? Y tienes que escoger. Vas a buscar de darte a conocer posicionando una marca. Tratando de crear valor adicional al producto que es la marca. La marca crea valor adicional al producto. O vas a vender por precio. ¿Qué es lo más simple? Lo más simple, la parte 1 del asunto es vender por precio. A mí una vez me dijeron quien vende por precio. El vendedor que vende por precio no es vendedor. Pero bueno, la mayoría de vendedores siguen vendiendo por precio. Y en el mundo siguen comprando mucha gente por precio. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si vendemos por precio, el problema de la venta por precio es que no genera ninguna fidelidad. Entonces yo no sé hasta qué punto nos convenga hacer mucha bulla para vender por precio. O a menos que sea trabajarlo por campaña. O sea, hay muchas estrategias acá. Lo que les quiero decir, y no quiero extenderme mucho porque el tiempo acá es corto. Es que la publicidad es una herramienta que va de la mano con promoción. Inclusive a veces lo trabajan como promoción y publicidad. Para poner en conocimiento lo demás de la existencia de algo. ¿De acuerdo? Tiene que ir de la mano. La estrategia de promoción tiene que ir de la mano con la parte de publicidad. Tiene que ir de la mano con la estrategia de marketing que es más grande todavía. Porque, y esto es otra cosa que he visto. Hay empresas que trabajan su estrategia de marketing de una manera. Y en la promoción, cuando están en un evento promocional, está de otra forma. No está de la misma. Entonces no genera ese impacto que debería generar. No trabajan unidos. No hay sinergia. Si no trabajan por separado. Y eso es un error. Y eso lo vemos en muchas empresas grandes, inclusive, y en instituciones también del Estado. Importante. Yo quiero hacer un evento. Y el evento vino porque alguien nos dijo que debíamos participar. Pero no tiene en realidad, no existe una planificación del mismo en cuanto a la estrategia general de la institución o la estrategia general de la empresa. Entonces la pregunta es, ¿va a ser bueno? Puede que sí, puede que no. ¿Podría ser mejor? Definitivamente sí, si lo hubiéramos planificado. Tal vez nos hubiera convenido otro. Tal vez. La cuestión es que no lo sabremos. A eso vamos. Entonces, esto es, mientras más planificado, mientras más parametrizado en función de resultados, mejor nos va a ir. Acá no hay nada al azar. Ya en el marketing no hay nada que, ah no, yo soy bueno para marketing porque a mí se me ocurren unas ideas. No. Tus ideas pueden ser buenas para ti. ¿Cómo sabes si son buenas para los demás? Bueno, hay parámetros estudiados y reglas que hay que seguir y hay que medir. Entonces cuando hagamos eso y den buenos resultados, ahí son buenas tus ideas. Mientras tanto no pasan de eso. De ideas. Promoción también con ventas. Entonces vamos a ver, variables a tener en cuenta en una promoción, en una campaña de promoción. Y ya estamos hablando acá de promoción comercial internacional. Uno de los primeros, aspectos regulatorios. Aspectos normativos, obviamente estos van de la mano. Marketing de las 4P del marketing, precio, plaza, promoción y producto. Que implica, que hacen las 4P del marketing. Te preparan adecuadamente para poder llegar a un mercado. O sea, el producto va de la mano con el precio y eso está directamente relacionado a dónde lo vas a vender. Y tu campaña de promoción va dirigida a ese lugar. Entonces todo esto son cuatro engranajes que giran juntos y te dejan en capacidad de ofrecer un producto a un mercado determinado. Pero es eso, es a un mercado determinado. No es a todo sitio. Si tú has hecho unas buenas 4P y vendes en el Perú. No significa que en Brasil te lo van a comprar por tus mismas 4P. No. Tienes que ajustar los engranajes y ver si te funciona en Brasil. De acuerdo. Ni hablar de los aspectos regulatorios. Las normas no son iguales en todo el mundo. El tema normativo. Entonces hay que revisar todo esto. De acuerdo. Los costos y presupuestos. Y hablamos un poquito de esto. Yo creo que eso está más que obvio. Y la parte de promoción. Cómo lo vamos a vender. Entonces miren. Para tener una idea. Miren cómo cambia. Fíjense en las fotos que tenemos acá. Tenemos uno que dice Fanta en España y otro que dice Fanta en Perú. La Fanta que ven acá, Fanta en Perú, es la Fanta que conocen de siempre. Ciertamente el envase ha venido cambiando. Se viene cambiando la forma del envase. Tratando de hacerlo un poco más moderno. Tratando de dirigirlo a público un poco más joven. Es entendible. O sea, están tratando de cambiar el tema de público. Coca-Cola es muy hábil para esto. Pero fíjense el contenido de la botella. Fíjense el color. Esa es la Fanta que todos hemos tomado. Una Fanta muy naranja y muy dulce. Pero ustedes van a Europa y los que han ido lo saben. La Fanta no es la misma. Es más clara y tiene otro sabor. Y es menos dulce. ¿Y es por qué? Porque la ley de alimentos y bebidas que regulan, en este caso, las bebidas carbonatadas. La gaseosa. Dice que cuando una bebida dice tener sabor natural a algo. Es decir, la Fanta que dice que es de naranja. Tiene que tener un porcentaje mínimo de naranja adentro de su producto, en este caso. En el caso de España, de Europa, me parece que es 6%. Entonces, ahí cambia la composición. Al cambiar la composición, cambia el gusto. También nos dice que las bebidas tienen que tener un contenido máximo de azúcar. Que no es el mismo que está regulado en otras latitudes. Es menor. Por lo tanto, el europeo se acostumbra a consumir con menos azúcar. Y el público las prefiere con menos azúcar. El día de hoy. Entonces, tenemos dos variables. Y si Fanta, que es Coca-Cola Company, se tiene que tropicalizar y adaptar para ingresar a un nuevo mercado o a otro mercado como el mercado europeo. Bueno, con más razón nosotros, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que observar. Es lo primero. No vamos a vender si no trabajamos nuestra estrategia, nuestra tropicalización adecuadamente. Seguimos. Promoción. Entonces, hablamos nosotros de las diversas estrategias, ¿no? Hablamos de globales, regionales, locales. La estrategia de promoción y los nuevos mercados de exportación. Y la promoción internacional directa e indirecta, ¿no? ¿Qué ocurre? Los países también tienen... O sea, hay cosas que podemos aprovechar en nuestra promoción. Esta es solo una idea. Y es que cada país tiene algunas cosas por las que se lo va conociendo y va destacando. Por ejemplo, Perú viene creciendo en la exportación de productos alimenticios. Entonces, Perú trabajó la campaña Perú Land Superfoods, tierra de superalimentos. Perú, tierra de superalimentos. Ciertamente es el país que más superalimentos tiene en el mundo. Y eso el día de hoy ya es conocido. A diferencia de hace 10 o 15 años que nadie sabía las riquezas que tenía el Perú el día de hoy, se va conociendo un poco más. Todavía falta mucho por hacer, ¿ah? Pero se va conociendo un poco más. Entonces, eso ayuda. También se sabe que Perú el día de hoy también viene un tema de una evolución gastronómica fuertemente. Y ya son 8 años seguidos que es el país con la mejor gastronomía de América. Premiado por todos sitios. Entonces, yo creo que no queda ninguna duda al respecto de que el día de hoy se percibe como la mejor gastronomía de todo el continente americano, el Perú. Por ende, eso nos da una facilidad y una ventaja competitiva para muchas cosas que son relacionadas a insumos alimenticios, para alimentos. Entonces, usualmente, ah, no, Perú. Entonces, ah, debe ser rico. En el consumidor final de Fablo, que no conoce mucho, ¿no? El tema de importadores y distribuidores probablemente no sea así. Pero hay cosas que ya marcan. El Perú es el primer exportador de espárragos del mundo. Entonces, ah, espárrago peruano. Ah, qué bueno. Me dejo entender. Entonces, son cosas que ya vienen creciendo. Entonces, son enviones que nos ayudan. Son enviones que si uno se posiciona dentro de la ola, que es el avance del país en ciertos aspectos, da. Acá nosotros presentamos algunas de las cosas como se los perciben a los productos en su parte, a los países en su parte promocional, perdón, ¿no? Entonces, que son probablemente una de las cosas por las que más se los conoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos Rusia y dice petróleo y productos de petróleo. Entonces, Rusia se lo conoce con un buen nivel petrolero. A pesar de que no es el que tiene más petróleo en el mundo, se lo conoce así, ¿no? Y así. Estados Unidos, por ejemplo, capital, o sea, capital, es el mercado de capitales más importante del mundo. No significa que no tiene otra cosa, sino que es una de las cosas que la gente sabe de los países. Sabe que son buenas, sabe que son cosas que podemos aprovechar y que te marcan ventaja, ¿no? Y así, Australia, carbón, y así, ¿no? Entonces, son cosas que están ahí y que nos ayudan a nosotros a trabajar más fácilmente una campaña cuando nos metemos en algo que el país está empujando para presentarse de esa manera. Creo que son cosas que podemos aprovechar, ¿no? Acá les presento una herramienta. Esta herramienta no la van a encontrar. Obviamente, está trabajada en función de lo que se trabaja con un plan de negocios, ¿no? Con un plan de marketing, ¿no? Esa es la base. No es todo que uno lo haya creado de la nada, pero es un tema de creación propia que tenemos nosotros, ¿no? Y que usamos en solución y también. Y es un plan de promoción comercial o el promotional file. ¿Qué les da un plan de promoción comercial? Les dan los puntos, y estamos revisando para ver si lo actualizamos, inclusive, en una segunda versión. Les dan los puntos de lo que deberían ustedes trabajar uno a uno en función de conseguir un resultado adecuado en cuanto a una promoción comercial internacional exitosa. A veces es un poco difícil ubicar. Entonces, la promoción la sabemos, la promoción comercial también, pero promoción comercial internacional es decir, cómo vamos a trabajar nuestras promociones, nuestras ideas, nuestras campañas y nuestra estrategia para posicionarnos en mercados internacionales. A veces no hay mucho. Es más, si ustedes revisan en habla hispana, el único libro de promoción comercial que se encuentra es de Enrique Brigné en España y ya tiene muchos años. Entonces, es un tema que no lo manejamos objetivamente tan bien. La gente lo trabaja como marketing, pero no tenemos, digamos, especialización específica en cuanto a este punto. Claro, obviamente es muy de nicho. Entonces, ¿qué les presento yo? Un plan de promoción comercial. Que si ustedes lo siguen, como todo plan, nada les asegura el éxito, pero les dan muchas herramientas que les pueden ayudar a conseguirlo. Les da mejor las posibilidades, van a ver en qué fallan, qué pueden mejorar, etc. Entonces, hay algunos puntos que son iguales, muy parecidos a un plan de marketing, porque evidentemente es parte del marketing. Pero hay cosas que sí son distintas. Entonces, acá les presentamos la primera parte, que es el resumen ejecutivo, la situación actual, la competencia, análisis de problemas. Hasta ahí vamos como marketing, la promoción internacional. Fíjense qué cosas se puede comer al mundo. La idea es que se pueda comer todo lo que tengamos. Luego tenemos la parte de análisis de producto. Y acá hay un tema importante y acá hay una variación que nosotros deberíamos tener. Precios en términos globales es importante. Usualmente en el plan de marketing no trabajamos esto. Análisis de barreras arancelarias. Los trabajamos como análisis de los entornos, nada más de manera más general en los planes de negocios y en los planes de marketing. Pero los análisis de barreras arancelarias, y eso en muchos casos fallamos. Y las barreras arancelarias más aún. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta y que no podemos desligar la promoción comercial internacional. Obviamente los objetivos, el marketing mix, ¿no? El plan de promoción, que es en este caso el planteamiento de qué actividad de promoción vamos a realizar. Acá hemos puesto una selección de feria internacional. Podría ser una red de negocios, podría ser una misión comercial, cualquier otra actividad de promoción comercial internacional. Solo que como la feria es la actividad por excelencia más eficiente, lo hemos colocado de esa manera. Los costeos de análisis logístico, la adaptación de producto, el stand material, las cotizaciones, etc. Entonces, toda esta parte que es la parte, digamos, carne en el plan de promoción, tenemos que conocerla. Porque si no, escogemos la feria a dedo. Y cuando tú escoges algo a dedo, no tienes la certeza de que va a ser bueno. Entonces, ese es un punto que tenemos que nosotros ser muy críticos y muy exigentes. Entonces, escojamos nuestra actividad de promoción comercial internacional en función de la que mayor provecho nos va a dar. Correcto. Puede ser que no sea una feria, puede que sea otra. Pero sea la más provechosa. ¿Para quién? Para mí. Para mi empresa. ¿De acuerdo? Es sumamente importante tener eso claro. No porque se ve bonito y me voy a ver bonito en un stand, lo voy a poner. No, señores. No porque mi primo que vive en Malasia me dijo que en la feria de acá se consiguen buenos negocios. Y me voy para Malasia y lo pongo. La primera pregunta es, ¿tu primo es experto en comercio exterior o en promoción comercial? No, no. Mira, ¿qué hace él? Ah, él maneja Uber. Ah, no es cierto. Entonces, no quiero desmerecer al primo, pero he visto varios casos de este tipo. Y normalmente los resultados no son los ideales. Porque esto, señores, reitero, es un tema técnico. No es un tema de una corazonada. ¿Que les puede ir bien con una corazonada? Puede. Pero sabemos que si hablamos de posibilidades, cambian drásticamente, ¿no? Conclusiones y las fuentes. Este es un aporte que nosotros hacemos. Un proyecto, un libro que estamos trabajando, que esperemos en algún momento pueda ver la luz. Pero básicamente esta es nuestra intención, ¿no? Nuestra intención es que ustedes tengan una herramienta más para presentarse en mercados internacionales o para escoger bien las actividades promocionales que van a trabajar. Porque el presupuesto usualmente no es algo que sobre. Entonces, dentro de las actividades promocionales, vamos a empezar a verlas. La primera que mencionamos es la rueda de negocios, que en verdad es muy conocida en nuestro país, en el mundo, ¿no? En el tema empresarial. ¿Qué es la rueda de negocios? Bueno, reuniones entre empresarios o instituciones y organizaciones de uno o más países. Hablamos de rueda de negocio en este caso, como estamos hablando de promoción comercial internacional, rueda de negocio internacional, ¿no es cierto? De uno o más países que celebran entrevistas y promueven contactos entre sí para hacer negocios. Entonces, más o menos es así. Hay un montón de mesas, ¿correcto? Donde uno se sienta entre 20, 40 minutos, 45. Usualmente se está destilando más 20, 25 el día de hoy, ¿no? Te sientas en una reunión ya pactada con otra empresa o con otra institución. Se sientan y conversan y hacen un primer approach para presentarse, conocerse, hablar un poco de negocios. Y luego cambia y te cambias de mesa o se cambia de mesa la otra persona o ambos y van rotando así, reuniéndose con todos para poder conocerse mejor, conocer qué tienen y todo. Entonces, de acuerdo a los resultados que ustedes consigan con cada persona es que se van a volver a reunir, probablemente en reuniones ya más extensas, inclusive en negociaciones y otros, para conocer mejor lo que venden, si hay interés, etc. Pero este es el primer contacto. Y ahí es importante ir preparado, ir bien armado, vestido adecuadamente, conocer nuestro negocio, conocer nuestro producto, conocer si es posible de la otra empresa, saberla investigado, para saber cómo conversar con ellos, inclusive si es posible la persona con la que nos vamos a reunir, haberla conocido, así sea en lo que algunos de ustedes son expertos, que es estoqueando Facebook o redes sociales, pero conocerlos, de acuerdo. Por ahí va. Entonces, es una actividad, las características son, como decimos, una actividad que dura 20-25 minutos, se reduce los costos de adquisición. La ventaja de la rueda de negocios es que es barata y tú no tienes que ir a todos sitios porque vas a encontrar una concentración de personas ahí de un determinado país o de un determinado sector que va a conversar contigo. Entonces, haces una cantidad importante de contactos en corto tiempo y en un lugar concentrado, o sea, donde se reúnen. Y podrán participar, bueno, los que quieran participar, ¿no? En función de los intereses, empresarios, consultores, funcionarios, etc. Ahora en Perú se realizan muchas ruedas de negocio al año en diferentes sitios, en regiones, en Lima, en todos sitios. Entonces, es algo que tener muy mapeado porque nos sirve bastante. Acá hay una foto de un ejemplo de cómo es una rueda de negocios, ¿no? Para que lo ubiquemos. ¿Ven? Acá esta se realizó en Perú y así van cambiando de mesa en mesa. Es súper, súper interesante. Luego tenemos otra de las actividades de promoción, es la misión comercial. La misión comercial es una visita colectiva concertada, ¿ok? Esto es planificado, no es de un día para otro. Entonces, puede ser de país a país, puede ser por grupos de empresarios, puede ser mediante las cámaras de comercio, puede ser de una empresa a un grupo de empresas, puede ser de grupo de empresas a grupo de empresas. O sea, hay muchas variables en esto y ahorita veremos qué clase de emisiones comerciales hay, porque hay bastantes. Pero la idea es esta. Viaja un grupo de personas a reunirse con otro grupo de personas o a visitar sus empresas para hablar, para hacer el contacto y hacer posibles negocios. Entonces, a diferencia de la rueda comercial, porque las ruedas comerciales son varios distintos en un ambiente donde ocurren ambos y van rotando. En cambio, acá hay uno que viaja donde el otro para conocerse y para conversar. Es distinto. Este es inclusive más económico que, puede ser más económico que la rueda de negocios. Porque tú vas solamente a lo que tienes que ir y listo. No tienes que pagar probablemente una inscripción. Como en un renegocio, de hecho, la vas a pagar porque hay un local, hay unas cosas que pagar, etc. Entonces, es bastante interesante. Porque vas y hablas de frente con las personas que vas a poder hablar. Obviamente, también es planificado, también se trabajan las citas, también es concertado. Y lo ideal es ir a misiones comerciales donde ustedes puedan manejarse adecuadamente. O sea, yo he visto casos de que hay misiones comerciales que se manejan a nivel de empresas enormes para proyectar mercado. Por ejemplo, se hizo una de supermercados en Brasil, que eran tremendos supermercados. Pago de azúcar y los otros que para el mercado brasileño son gigantes. Y bueno, fueron a un par de pymes que su oferta es portable, pues era nada. Entonces, cuando se sentaban y decían, ¿y tú qué vendes? Tal cosa, ok, ¿y cuánto tienen? Nada, tengo esto, ¿no? Entonces, los supermercados lo miraban como diciendo, ¿y tú qué haces acá? Tú sabes, para venderle a la bodega a la esquina, no para vendernos a nosotros. Y no quiero sonar acá discriminador, pero vamos de acuerdo a tu tamaño. Si tú cargas 38, ponte el zapato 38. ¿Qué haces? Buscando un 45, no te va a quedar. Se va a notar y vas a parecer un pie de payaso. Más o menos así, si tú eres una empresa que no está lista para atender a las grandes empresas, no vayas porque va a notarse la diferencia y vas a quedar también con el pie de payaso. O sea, seamos honestos con nosotros mismos. Seamos honestos, seamos justos. ¿De acuerdo? Además, te quemas. Porque las otras empresas ya no te ven bien. El día que creces ya no te prestan tanta atención. O sea, seamos serios. Zapatero a tus zapatos. ¿De qué pueden ser las misiones comerciales? Entonces, de varios tipos. Tenemos misión comercial oficial, que es de Estado. Tenemos compras internas. Una privada, una directa, que es para realizar ventas. Ya me voy a reunir con posibles compradores. Exploratoria de estudios, que es la más interesante cuando uno es muchacho, porque se van a otro país a ver supermercados, a ver mercados, a ver importadores y a prospectar. De la de estudios es la más interesante porque además se van a pasear. Yo nunca pude ir a una cuando fui estudiante, pero algunos amigos míos fueron y dicen que es sumamente interesante y divertido. Pero bueno, volviendo al tema profesional. Una misión comercial de exploratoria es interesante porque una cosa es ver por internet lo que están comprando y otra cosa es ir y verlo en los supermercados y en las tiendas y todo. Toma unos días, se invierte un dinero, pero vienes con una idea del mercado más clara. Misión horizontal, integrada por representantes de diversas industrias indirectas, que es para buscar información de ventas externas, que es para promover las ventas de exportación vertical, por representantes de una sola industria. Es decir, solo una. Vamos todos los mineros a un sitio y vienen todos los mineros de otro sitio. Ya está. Acá hay un ejemplo de misión comercial que se realizó en Perú. Me parece que esta fue una misión argentina que vino para Lima y bueno, y se da. Los resultados, como todo, van de la mano en función de qué? De la planificación, de los contactos que se han realizado, de haber filtrado adecuadamente las empresas participantes y de trabajar algo que sea de interés para el país que estamos yendo. Tan simple como eso. Esta es una misión comercial antigua que se realizó, por ejemplo. Se realizó de calzado argentino, ¿no? En 2014. Entonces todos los años hay varias, da igual de qué año sea. Las misiones comerciales son misiones comerciales. Y fíjense que esta fue de calzado argentino para Perú. Es curioso. Yo una vez vi que Trujillo estaba concertando una misión comercial de calzado para ir a otro país. La primera vez que escuché estaban concertando para querer ir a Italia. Lo cual es un poco curioso porque Italia es uno de los productores de calzado de mayor nivel del mundo. Entonces tal vez no era el mejor lugar para ir, no tratar de vender un calzado barato, sino hecho a mano, como lo buscaban de presentar ahí en Trujillo, que tiene muy buen calzado. Pero te vas al primer productor de eso. Entonces no es tal vez el mercado. Otra cosa es si tú vas a vender un calzado barato hecho en masa para buscar un segmento de precio menor, ¿no? Pero entonces luego cambiaron el destino y fueron buscando otros. Entonces se encontraban con el problema de la rueda de negocios. El problema era uno, que las empresas que ahí iban no tenían la seriedad. Algunas no estaban internacionalizadas, no tenían su web, no tenían sus cosas. O su oferta exportable era muy pequeña. Su proceso no estaba estandarizado. Los zapatos no quedaban igualitos del todo. Y si bien es cierto, en handmade, en hecho a mano, se acepta, de manera artesanal, se acepta algunas variaciones. Tienen que ser obviamente muy menores y son solamente resultados en función de haber respetado un mismo procedimiento. No es que lo hago como yo quiero hoy día y mañana también. No, no, no. O sea, esto se hace hecho a mano, pero tiene un proceso que respetar. Para que te dé un nivel mínimo de calidad obligatorio en todo esto, ¿no? Entonces todas estas cosas y el problema era ese. Entonces ellos mismos no se podían, la asociación no se podía poner de acuerdo. Porque algunas empresas además no querían dar los precios. Porque decían que la competencia se iba a enterar. Entonces ahí hay mucho, había mucho que trabajar en ese momento, ¿no? Y así no solo en el de lo poco como ejemplo, pero hay muchos, hay muchos, ¿no? Vamos a la herramienta, a mi juicio, más importante de promoción comercial internacional. Que son las ferias internacionales. Las ferias internacionales son realmente muy, muy fuertes en cuanto a las posibilidades de comercio. Es algo que debemos nosotros prestarle mucha atención. Que todavía las empresas, en muchos casos, no todas, porque en verdad hay bastantes empresas que van y les va muy bien. En muchos casos todavía no logran ubicar el potencial que podrían desarrollar. Sobre todo cuando tienes productos nuevos, como es el caso del Perú. El Perú tiene muchos productos nuevos, muchos productos distintos. Muchos productos que no se han explotado adecuadamente. Las ferias son extraordinarias para darlos a conocer. Entonces, ¿qué es una feria internacional? Acá como ven en la diapositiva hay varios conceptos. Honestamente yo me quedo con el último, ¿no? Que es uno de los pocos espacios donde concurren personas con la voluntad de vender y de comprar al mismo tiempo y con gran intención de hacer negocios. Señores, eso es un golazo. Eso es un golazo. ¿En qué otro sitio consiguen ustedes personas que quieran vender y que quieran comprar y que estén en el mismo sitio y que quieran hacer negocio? Es más, el problema del vendedor es a quién le vende, conseguir el comprador. Y el problema del comprador es conseguir proveedor confiable. Y todos lo sabemos. Y ahí están juntos. Entonces, potencialmente es extraordinario. Pero claro, no significa que porque estás ahí por harta de magia las cosas van a funcionar. No, acá hay trabajo. Hay toda una etapa de preferia durísima en la cual tienes que prepararte tú, tu producto y tu estampa para estar adecuadamente a nivel de esa feria. Para verte bien, para ser atractivo. Igual, una vez que acaba la feria hay un tema de seguimiento y la parte posferia para poder cerrar el negocio. Porque de nada te sirve haber estado, haber hecho contactos, tener un librito bien escrito y no vender nada. Entonces, o no cerrar negocios a futuro, potencialidades. Entonces, hay cosas que hay que trabajar acá. ¿De acuerdo? No es a la loca. Hay que escoger la feria bien. Hay empresas pequeñas que se mandan a la feria más grande del mundo. Y no tienen oferta para estar ahí. Hay otras que son pequeñas y que sí tienen oferta porque es una oferta muy exclusiva. Entonces, todo depende de. Cada caso es distinto. ¿De acuerdo? Esto es un tema a tener muy, muy en cuenta. Entonces, vamos por una característica de la feria. Así como vemos que nos genera una gran potencialidad comercial y de promoción, también hay una cuestión de la feria muy importante. Y es que la feria no puede ser barata. Hay personas que dicen, yo no voy a la feria o yo no quiero ir a la feria o no quiero enviar mis productos a la feria porque eso es caro. O me parece muy caro. Bueno, les digo, señores, si a ustedes les parece caro a la feria, no vayan. No vayan. Significa que no están listos para ir a la feria. La feria no puede ser barata. Porque justamente, dependiendo del tamaño de la feria, los costos de la misma son uno de los factores que discriminan, y en el buen sentido, discriminan a unas empresas de otras. O sea, las empresas que ya pasaron esa valla y que están en capacidad de responder, y que esto es un gasto de marketing normal para ellas, a las empresas que no están en capacidad y que para ellas es mucha plata, invertir 20 mil o 15 mil dólares en participar en una feria. sin seguridad de resultados. Entonces, hay mucha diferencia. Y no puede ser barata, porque además es un lugar finito, un espacio cerrado, donde entran a cierta cantidad de empresas, donde las más cotizadas todos quieren estar ahí. Entonces, hay un tema de oferta y demanda. Y donde por depuración van a quedar los que son más eficientes. El que no resultó ya no va al otro año, y va otro que sí va a resultar, que puede resultar. Y el que sigue yendo es porque le va bien, y porque comercialmente es importante su presencia ahí. Entonces, no puede ser barata. ¿Feria que es barata? Tengan dudas. Mi recomendación es que la analicen bien antes de una feria muy barata, porque tal vez no es tan buena en lo que están buscando. Ojo. Seamos completamente claros. Las ferias internacionales generan un fenómeno. Y acá hay una frase que a mí me gusta mucho. Y es que aún estamos lejos de que el email reemplace al café. Y si bien es cierto, ¿por qué lo digo? Porque en el mundo se ha extendido muchísimo el tema de comercio internacional, electrónico. La gente compra cada día más por internet. Y va a seguir así, y todo va hacia eso. Cada vez va a ser más. Entonces, el punto está en que cuando quieres vender grandes volúmenes, grandes volúmenes, no trabajar un canal retail, si no quieres trabajar grandes volúmenes y quieres cerrar negocios de envergadura, no los vas a cerrar todavía por internet. Van a tener que ver el producto, palparlo, vas a tener que conocer a la gente. Inclusive algunos tienen por política viajar a conocer tu empresa, y etc. Entonces, todavía se cierran con una taza de café o con un whisky también. Acá les doy, como ustedes van a escoger las ferias, según su capacidad, según su conveniencia, lo que les va mejor, les presento algunos buscadores de ferias. Solo son buscadores. Acá hay uno que es nferias, que acá como les dice claramente, tiene 33.861 ferias. Es bastante bueno. Nferias.com. Y tenemos otro que es portal ferias. Así hay varios. Hay varios en inglés, en diversos idiomas. Y es cuestión de que no crean así, sino ingresen. Ingresen a la web de la feria y vean qué es lo que hay. Vean cómo funciona. Vean qué tantas ediciones tiene. Cuánta gente va. Ellos hacen una exhibición mucho de resultados. Tomen eso en cuenta antes de escoger la feria. Hay otras opciones también, que son muy buenas para empresas medianas y pequeñas. Que es, por ejemplo, PromPerú participa en varias ferias al año. Y las empresas buscan de ir a esas ferias, sobre todo a las ferias más importantes. Entonces, nuestra recomendación es también utilicen eso, porque además ahí van a recibir algún tipo de asesoría mejor que si van solos, sobre todo cuando no conocen. Lo hace al igual la Cámara de Comercio, XCOM. Lo hace con Orinbes. O sea, hay varias instituciones que trabajan este tipo de cosas. Y es cuestión de escoger lo que es más conveniente para nosotros. Y probablemente yendo a alguna institución, inclusive tengamos mejores costos. Esta es otra, portalferias.com. Entonces, acá les empiezo a presentar. Ya para ir acabando. Nos va a quedar 15 minutos, más o menos. Y si hay preguntas, las miramos. Acá hay algunos ejemplos. Yo les hablaba de casos. Hay preguntas. Raíl, sí. Tenemos unas cuantas consultas vía online. Dale. Comenzamos por la primera. Nos indica lo siguiente, Helen Johanna Geldres. ¿Cuál es la estrategia para evitar el bajo costo en exportar artesanías o prendas de alpaca? El bajo, para evitar exportar en bajo costo las artesanías o prendas de alpaca. Bueno. Lo que pasa es que la logística internacional, hay algunos costos que son ineludibles. Hay tres grandes llaves de costos. Los costos de país de origen, que es transporte, digamos de logística nada más. No hablemos de embalaje ni esto porque eso lo trabajan ustedes. Transporte y exportación. Luego tenemos el costo de transporte internacional, que puede ser aéreo o marítimo. Y el costo de logística de importación, que es aduanas, algunos gastos de impuestos si los hubiesen o tributos. Y los costos de entrega. Entonces, dentro de estos esquemas de costo, la logística tiene una característica. Mientras más grande es tu embarque, más barato te sale en costo unitario o por kilo. Mientras más pequeño es más caro. Entonces, nos lleva una respuesta bastante, bastante obvia. Y es, si tus despachos son pequeños, vas a tener altos costos. Si tus despachos son más grandes, vas a tener mejores costos. Y mientras más grandes, tus costos van a ser menores y vas a ser mucho más competitivo. Entonces, la pregunta que muchas veces se ve ahí es, oye, pero si yo tengo despachos pequeños, tengo algunos despachos, no uno grande, sino tengo diversos despachos pequeños a diferentes compradores, tengo que hacer varios despachos pequeños y por ende pago full costo en cada uno de esos despachos pequeños y soy poco competitivo y me sale muy caro. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo conozco el caso de algunos exportadores de Perú que ya lo están haciendo y de otros países hay muchísimos y es algo que nosotros recomendamos y es que consolides tus despachos, los de ahora y los que vas a entregar en el futuro dentro de tus posibilidades, claro está, en un despacho más grande. Por ejemplo, nosotros que hacemos esto, en Miami nosotros recibimos despachos de empresas de Perú que llevan despachos para cinco clientes, por darles un ejemplo, en un solo despacho. Entonces, una exportación, una importación, un flete, baja mucho los costos. Y como es más volumen, el flete es más barato por kilo. No sea aéreo o marítimo, es irrelevante, en ambos casos es más barato. Entonces, nos lo entregan allá. Nosotros lo desadonamos, lo almacenamos, hacemos eso se llama storage y luego hacemos un delivery. O sea, distribuimos la carga a los cinco clientes y se van a entregar. Entonces, son cinco fletes de entrega nada más. Pero es un, y bueno, la parte logística del full filming, que es la separación y acondicionamiento de cada una de las cinco cargas que se van a entregar. Pero todo el resto es un solo costo logístico. Por lo tanto, su costo disminuye muchísimo. Entonces, mi recomendación es, dado que hay costos ineludibles, las tarifas de la aerolínea no te las van a bajar para que saques tu producto. O sea, las tarifas son las que hay y esa es el mercado y esas son las reglas del juego. Y las tarifas de los agentes de aduana varían un poco, pero no mucho. Y también son las reglas del juego. Lo que tienen que hacer es, dentro de sus posibilidades, manejar un tema financiero, de espalda financiera, exportar un volumen un poco mayor y tenerlo almacenado a un costo bastante razonable en el país donde están yendo. Yo les puse el ejemplo en Miami, pero puedo hacer en cualquier lugar del mundo para distribuir a donde ustedes tienen que entregar. Entonces, ahí es donde los costos se hacen mucho, mucho más eficientes y competitivos y es lo que hace toda empresa de cierto volumen de exportación para distribuir. Las otras consultas, María Gracia Mesa nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un plan de promoción comercial y un plan de marketing? Ya, la diferencia principal auxiliaría en que el plan de marketing es más específico en cuanto a la, perdón, más general en cuanto a la campaña y los resultados de la empresa en sí misma, incluyendo todas las variables que deberían trabajarse, la estrategia de medios, las estrategias de comunicaciones, etc., 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 los diseños, todo el tema, ¿no? Y ellos trabajan la parte de campaña, la parte de campaña en un plan de marketing es trabajada como una de todos los reglones que hay de los gastos de marketing. Los gastos de marketing son hasta eventos, son varias cosas, ¿no? Incluye el CRM, incluye varias cosas. En cambio, el plan de promoción comercial es más específico. Si bien es cierto, hay muchas partes que confluyen, sobre todo la parte inicial, que es la informativa, que son tomadas del plan de marketing. La parte donde cambia es cuando empezamos a hablar puntualmente de operaciones de promoción comercial. Es decir, acá ya no estamos hablando de la internacionalización de nuestra página web. Estamos hablando de cómo vamos a seleccionar nuestra herramienta de promoción comercial donde vamos. Es decir, vamos a una feria, vamos a una misión, qué herramientas utilizamos. Otra parte, por ejemplo, específica que no tiene el plan de marketing, es el análisis de las barreras de ingreso al mercado y destrucción de barreras. Y me dirán, pero eso no es propio del marketing. No, y sí. Si bien es cierto, tiene mucho que ver con logística y con normativa, también es parte del marketing porque tú no puedes trabajar un ingreso de un producto a otro mercado a nivel de marketing y de adaptación de marca o de etiqueta o de lo que sea, si no tienes el tema normativo trabajado, la restricción, la destrucción de barreras arancelarias o no arancelarias. Entonces, en ese sentido, es mucho más específico porque estamos hablando de eventos puntuales y estamos hablando de adaptación puntual para participación en esos eventos. Entonces, es parte, la promoción comercial es parte del marketing, pero estamos yendo a una especificidad mayor porque lo que hemos notado es que muchas empresas van a las ferias o a los eventos porque alguien le dijo, y esto es bueno para ti, porque hicieron así el dedo y esperaron que el viento los lleve. Entonces, lo que queremos es una herramienta técnica para que escojan bien y no desperdicien dinero. Tenemos otra consulta de Esther Fritz. Ella, al parecer, se dedica al rubro de joyería, artesanía de plata peruana de 950. Nos pone un ejemplo, ¿qué pasa si la artesanía de plata peruana ha sido reemplazada en Europa por bisutería de Tailandia o de otros países asiáticos? ¿Qué aplican a la moda y con precios muy bajos? ¿Qué estrategia podría aplicar o adoptar de tal manera de ser competitivo? Ok. Bueno, acá hay un montón de pan por rebanar porque hay muchas variables a analizar. Voy a dar una idea muy genérica y con cargo a que si en algún momento desean conversar más del tema, en específico lo miremos porque esto sí no es una pregunta puntual, sino es casi un tema sectorial. Entonces es un poco más amplio. Pero la idea es esta. Si la bisutería está vendiéndose en lugar de la plata, es porque estamos apuntando a un público que está escogiendo por precio. La moda por precio estamos escogiendo. O sea, la bisutería no tiene el mismo valor de la plata. La bisutería no tiene la misma calidad de la plata. Además, la plata peruana es muy buena. Tenemos de los mejores orfebres del mundo en plata acá. Entonces, tenemos además muy buen costo de plata porque somos productores entre los principales del planeta y eso es conocido. El punto es, si a nosotros nos están queriendo dejando de comprar por comprarle a gente que vende bisutería muy barata, tal vez no es culpa del comprador porque el comprador está buscando su economía. Tal vez es culpa del público al que lo estamos dirigiendo porque entonces estaríamos compitiendo por precio con algo que tiene menos valor que nosotros. O sea, el Audi no lo vende al lado del Kia, con el respeto que se merezca el Kia, no porque sea malo, sino porque tiene otra percepción y tiene otro valor. Entonces, tal vez nuestra idea tendría que ser, y eso le digo, lo tiro un poco al aire, es tal vez seleccionar un público un poquito más exclusivista en cuanto a la calidad que valore un poco más el hecho de que la plata tiene un valor importante y tiene un valor de reventa, que no tiene la bisutería y trabajar. Eso sí, no sé cómo estamos ahí, por eso se antojadiza la respuesta. Muy bien el tema de moda en plata, ¿no? Pero tal vez yo creo que sería un tema de discriminación de público. Gracias, esa sería la última consulta. Está bien, entonces seguimos, para ir acabando, ejemplos de promoción. Bueno, miren la idea, esta es una foto de una feria en que yo participé y estamos hablando de, miren este, el stand no era un stand propiamente dicho, estaba la alfombra y en lugar del stand estaba este carrito. Es un carrito pequeñito, es un smart, es decir, es para dos personas, no tiene ni siquiera espacio para más, tiene dos puertas, ven el tamaño del carrito. La cuestión es que este carrito está lleno de pequeñas botellas. Entonces, ¿de qué son esas botellas? Son un energy drink. Este energy drink tiene, cada botellita pequeñita, tenía, tiene la cantidad como equivalente a cuatro o cinco de estas latas de energy drink grandes. Entonces es una salvajada la concentración de cafeína. Yo creo que médicamente debe estar en lo máximo que pueda aceptar el ser humano, así que no lo pasa. La cuestión está de que lo estaban ahí ofreciendo y promocionando. ¿Cómo lo promocionaban el carro ahí? ¿Qué hacían el último día? Abrían el carro para que cada uno se llevara las botellitas que quisiera. Entonces la gente estaba esperando el último día abriendo para llevarse cantidad de botellitas de regalo. Por ejemplo, entonces tú pasas, vas viendo stand, stand y hay unos que son espectaculares, muy bonitos, pero ves un carrito y ya te llama la atención ver algo diferente. Vas y lo miras. ¿Qué tienes? Energy drink. Entonces si tú estás en ese rubro, cumple su finalidad. Porque la finalidad de la promoción es esta, es que alguien vaya y te vea. O sea, ¿qué tienes que ser cuando buscas la promoción comercial? Y por eso lo diferencio. La función de la promoción comercial es que tú seas la vedette, que todos te vayan a mirar. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es su misión en la vida, señores? Cuando quieren trabajar promoción o trabajan en esto, es ser vedettes, tienen que ser vedettes, tienen que ir al lugar y ser centro de atención de esto, porque ahí es cuando funciona, ahí es cuando cumple su finalidad. Si tú vas y nadie te voltea a ver, nadie te presta atención, fuiste por gusto. De eso se trata, tienes que tener gente que te vea. Otro ejemplo, miren este stand. Espectacular. Un vagón tipo de tren, de carreta, como una carreta antigua. Miren qué bonito. Díganme si no llama la atención. Es muy distinto a los típicos stands cuadrados. Obviamente hay una inversión, o sea, tampoco es que esto sea gratis y de hecho debe ser importante. Curioso, miren el nivel, uno esperaría, siempre que pregunto qué producto y acá me dicen, pucha, café, no sé, algún licor. No, no, no. Vinagre, señores. Vinagre. Vinagre balsámico, claro. Que en los países, en la cocina europea, por ejemplo, tiene un valor, un costo alto, un valor importante. Entonces es considerada un insumo importante y no es barata. Y sin embargo acá, una vez yo tuve la conversación con un amigo mío que está en la industria del vinagre, y me dice, yo tengo vinagre balsámico, pero acá nadie me paga. Yo la vendo muy barata y la utilizo solamente para venderla para las conservas. Entonces, ¿ah, sí? Sí. No es pensado en participar. Entonces se fue a una feria, recuerdo, con nosotros, para mirar, una exploratoria, una misión exploratoria en una feria. Y vio que agregándole valor, es decir, un buen empaque, presentación, tiene otro valor absolutamente distinto al que él la vendía. Entonces es algo que le pareció sumamente interesante. Tenemos una pregunta en línea, indica lo siguiente, ¿cómo se realiza el costo de producción y el precio que se fija al mercado extranjero? Hay, digamos, varios métodos de fijación de precio. El más obvio y el que muchas empresas utilizan es el markup, es decir, yo consigo mi costo de producción, que eso es obviamente de cada empresa, le agrego mi costo de embalaje y todo, y sobre ese precio, y cotizo usualmente hasta FOB, y sobre ese precio agrego un margen y lo saco a vender. Eso es ineficiente. Si bien es cierto, es un método válido, es ineficiente. Él tiene que hacer un poco más fijándonos el precio de la competencia, salvando, claro, los productos que se trabajan en bolsa. No sé si el café, el café está fijado por bolsa y por ahí no hay mucho que hacer, ¿no? A menos que agregues valor de otras características. Pero en el caso de los productos que no están así, no son así, lo que necesitamos es, primero revisemos cómo está la competencia. Tenemos que hacer bastante inteligencia en mercado, ver en los países donde vamos cómo se vende. Si no hay específicamente producto, vamos a los sucedáneos. Y una vez que veamos, tengamos alguna referencia, comparemos esta contra nuestro costo, pero nuestro costo, ojo, no del producto en FOB, sino nuestro producto en DDP, es decir, con todo pagado, más un margen de utilidad, porque el canal retail, acuérdense que va a subir el precio entre 100 y 150% cuando menos. Entonces nuestro precio se va acercando a que si esto está a 10 dólares en otro país, nosotros tenemos que estarlo poniendo más o menos en no más de 4 a nuestro importador con nuestra utilidad y nuestros gastos incluidos puestos allá, todos los gastos pagados en ese país. Entonces más o menos así vamos a empezar a trabajar, porque el distribuidor ganará 50 y el retail va a ganar 50 más y así vamos, ¿no? Entonces más o menos así es como tenemos que ir calculando. Obviamente acá hay que trabajar un poco más de información, ingeniería, pero les doy una idea, ¿no? Entonces trabajamos el precio de la competencia, pero comparado contra nuestro precio, nuestro costo es World, perdón, DDP del producto en el mercado destino. Ojo, ojo, sí. Bien. Entonces acá hay otro evento, miren, este es el pabellón brasileño, y acá Brasil que está haciendo no solamente tiene el pabellón, sino como les digo hay que hacer vedettes, y Brasil en su caso presentó una vedette, no mentira, Brasil presentó una actividad en la cual están bailando las garotas ahí para llamar la atención, y está haciendo un baile típico de Brasil, y Perú hace eso, no con garotas, sino con los bailes típicos de Perú, y lo hace así. Entonces la idea es que la gente pase, ay mira qué bonito ese Brasil, vamos, oye, están degustando que hay piriñas, vamos a entrar ahí, y empiezas a entrar, ¿no? Entonces así es como se trabaja la promoción. Si tú vas para donde tú estás, puro y duro, y estás parado, mirando, así, que alguien venga, probablemente no vendas mucho. Probablemente, o probablemente, inclusive puedes vender, pero probablemente vas a estar siempre por debajo de tu capacidad. Entonces tienes que buscar y hacer actividades para que de alguna forma te vengan a ver. Más aún, si vas a una feria de un sector donde tienes productos peruanos de competencia tuya, a tu costado, que se da, pues haz algo para que te vayan a ver a ti. Y hay muchas cosas, desde hacer eventos que te llamen la atención, o presentaciones, hasta haber hecho las citas previas, que debería ser una regla, para que vayan a mirarte a ti. Ojo, o sea, hay que ser moscas. Acá sí, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Miren esto. Acá hay una presentación, este stand, es de Kult. Fíjense Kult y dice Mokai. Mokai, ¿qué es? Es un agua que ellos presentan, un agua mineral. Hay algo con gas y sin gas. La con gas tenía burbujitas muy suaves, por eso las burbujitas así. Sí, entonces fíjense cómo es un stand grande, blanco. Fíjense las personas que tienen, está ahí de blanco, tratando de representar la pureza del agua. Sin embargo, Kult no solamente se presentó con este stand, porque Kult tenía otro producto. Y a la espalda de este stand está este otro, que es del mismo Kult, que tiene un Energy Drink. La misma marca. Entonces pueden verlo. Y fíjense la vestimenta, es absolutamente diferente. Mientras que acá son buenas, acá son malas. Mientras que acá representan así pureza, acá representan más bien rendimiento, fiesta, juerga, diversión. Me dejo entender. Entonces hay otra percepción absolutamente diferente. La misma marca, Kult, con dos productos. Marca paraguas, dos productos diferenciados. Miren claramente la estrategia. Un mega stand dividido en dos. Estrategia, señores. Porque si ustedes ven esto en Energy Drink, no llama la atención. Y si ven esto en un agua, tampoco llama la atención. Esta fue una campaña, para ir terminando, una campaña enorme, que todas las conocieron, que estuvo en el mundo, que fue la de Coca-Cola, que salía con su nombre. Y la gente buscaba de comprar Coca-Cola, para tener la botellita con su nombre. Bueno, esta se fue en Alemania. Yo fui a Alemania. Esa justo coincidió, que esa campaña tuvo la oportunidad, de estar en varios países cerquita, junto. Rapidito, perdón el tiempo. Estuve acá, estuve en Bolivia, donde estaba la campaña. Estuve en Alemania, estuve en Italia, estuve en Inglaterra, y en el mismo mes, y en el mismo mes, en todos los países, estaba la campaña. Qué bueno. Y esto es en Alemania, Frönden, que si mal no recuerdo, significa friendship, amistad. En alemán no es bueno, así que se los pongo así. Entonces, esa es la idea. Pero fíjense, eso, cuando hablábamos de global, bueno, las marcas que tienen esa capacidad, trabajan en campañas globales. Este es otro, Gemma Negra, Gemma Negra en italiano, y que venden, miren este producto, se ve premium, se ve muy bien presentado, vinagre señores, para que vean, vinagre. Todo es cuestión de presencia. Entonces, hay muy diferentes, el público que compra el vinagre balsámico, de estas características, está dispuesto a pagar un alto precio por ese vinagre, y muy diferente es el que va al mercado y pide, dame mi vinagre en bolsa de 50 céntimos a la casera. Es otro público. Culpa del vinagre, no. Culpa de ustedes, tampoco, no hay culpas. Sencillamente son públicos diferentes y pagan diferente y tienen una percepción de valor distinta. Y de eso se trata el marketing y de eso se trata la promoción comercial. De otorgarle percepción de valor, no precio, señores, el precio es consecuencia de lo que la gente percibe como valor de su producto. Acá vemos, seguimos con vinagre, miren la calidad, miren la presentación, ahí hay una percepción de calidad importante, miren una caja de madera, como una cosa exclusiva. Y con eso yo creo que estamos acabando el día de hoy, son las 12 y media, de ser puntuales. Si no hay ninguna pregunta más, entonces no me queda más que agradecerles. Este es mi correo, cualquier cosa me pueden contactar acá. Yo tengo el compromiso, como Israel Sanguinetti, y como empresa, Solucioni, pronto Solucioni Group, que nosotros apoyamos dentro de nuestras posibilidades al exportador o a la empresa que quiera ver algunos temas de comercio exterior. Entonces, desde algunas consultas que las hacemos de manera inclusive gratuita, hasta cosas, buscándole cosas muy módicas para apoyarlos en aquello que nosotros hacemos y también en lo que no. Entonces, cuenten con nosotros, reiteramos el compromiso y muchas gracias. Nuevamente. Gracias.